Hola, muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo va marchando la jornada de trading de hoy? Espero que sea una jornada provechosa y que os ciñáis a vuestras reglas y seáis disciplinado con ellas aplicando vuestro plan de trading, que de esto se trata, ¿de acuerdo? Hoy estamos a día 28 de noviembre. Hemos finalizado ya nuestra operativa, nuestra cuenta de opciones binarias en el día de hoy. Vamos a ver cuáles han sido los resultados. Aquí lo tenemos. 4,15 euros, 2,07, 2,08 unidades. Yo siempre lo calculo, lo cuento un poco por debajo. 2,07 unidades en el día de hoy en dos únicas operaciones. Solo hemos hecho dos operaciones y ya está, ¿de acuerdo? Y aquí mucha gente podría pensar, ostras, pues ¿por qué no has seguido? Si has acertado las dos primeras se han ido bien, ¿por qué no puedes seguir? Si no va de esto la cosa, ¿de acuerdo, gente? Para mí es muy importante saber cuándo parar. Cuándo parar cuando las cosas van bien y cuándo parar cuando las cosas van mal, ¿de acuerdo? Estamos a principios de nuestro cuarto mes. Calma y tranquilidad, ¿de acuerdo? No por correr más vamos a llegar antes, ¿de acuerdo? O sea, cojámonos las cosas con calma, con criterio y hagamos las cosas bien. Si queremos ser unos profesionales de esto, tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que ir en busca de la consistencia. Y la consistencia nos la dará el hecho de saber cuándo parar cuando las cosas van bien y cuándo parar cuando las cosas van mal. A muchos de vosotros veo que os falta eso, saber cuándo parar cuando una sesión de trading está funcionando muy bien y cuándo parar cuando una sesión de trading está funcionando muy mal. Cuando va muy bien nos lleva a la avaricia y cuando va muy mal, pues nos asalta nuestros miedos más profundos, el miedo a perder. ¿De acuerdo? Esto al final no va de aprender a ganar, sino que va de aprender a perder. Y el resultado de aprender a perder, la consecuencia de ello será que acabarás ganando. Pero para eso hace falta tiempo, hace falta paciencia y hace falta, sobre todo, saber lo que se está haciendo. Si llevas tiempo solo probando diferentes estrategias, diferentes metodologías y no eres capaz de conseguir la consistencia, búscate a alguien que te ayude a conseguirla. Porque yo mismo no hice este camino solo. ¿De acuerdo? Sí que la mayor parte fui autodidacta, pero no hice este camino solo. ¿De acuerdo? Lo hice acompañado. Y eso es una gran diferencia. Muchos de vosotros queréis hacer el camino solo. Y yo no digo que no sea posible. Evidentemente que es posible, pero le vais a tener que meter muchas y muchas horas. Y si alguno de vosotros no dispone de muchas horas durante el día porque tiene otras cosas que atender, tiene otros negocios o tiene un trabajo, pues os vais a tirar años y años persiguiendo una consistencia que os va a costar cada vez más porque cada vez vuestro nivel de frustración, al ver que pasan los años y no lo conseguís, va a ir en aumento. Así que mi consejo es que os cojáis a un mentor que os pueda llevar de la mano. ¿De acuerdo, gente? Así que nada más. Nosotros seguiremos haciendo vídeos de cómo va funcionando la operativa. Estamos en nuestro cuarto mes. Ya estamos también en el cuarto mes en positivo. Mañana volveremos a ello. Nada más, gente. Que seáis todos muy felices.